Amigos de Samaniego Nariño, les habla Farid Mondragón, los quiero felicitar porque ustedes están en este momento representando no solamente a Samaniego, sino a Colombia, en Turquía, especialmente en Estambul. País y ciudad donde viví durante seis años, logré tres títulos con el Galatasaray. Es un país que me trae muchísimos recuerdos y que ha significado muchísimo para mí en mi carrera y sobre todo también como persona. Quiero invitarlos para que a su regreso a Samaniego sean verdaderos líderes. Ustedes han tenido la oportunidad y la fortuna de en su tan corta edad ser en este momento unos pequeños embajadores. Y quiero que transmitan toda esta linda experiencia que han vivido en Turquía ahora que lleguen a Samaniego y sean unos verdaderos líderes, fomentando y estimulando a la gente para que practique el deporte, que puede ser una opción de vida o también una opción más para no caer en malos pasos. Así que ánimo, les invito que así como yo lo he hecho en tierras turcas, representando a Colombia, ahora ustedes transmitan todo este mensaje y toda esta señalza que han tenido en Turquía, en Estambul, en Samaniego y sobre todo. Quiero que y necesito que sean muy buenos líderes cuando lleguen y fomenten el deporte, que es lo que nos va a sacar adelante. Un abrazo grande y los felicito.